En realidad pues es un sueño que hoy comenzamos a hacer realidad con este proyecto de la construcción de este edificio donde va a ser la sede de la Asociación Raíces de Esperanza. Así definen en la Asociación Raíces de Esperanza el arranque de la construcción de sus instalaciones en una propiedad de la Municipalidad de Pérez Celedón, ubicada en la zona de la pradera en San Isidro del General. Esta asociación facilita equipo médico para personas que se encuentran en cama. Con las instalaciones podrán realizar capacitaciones para mejorar esa labor de los cuidadores y el manejo de los equipos. Nosotros hace años, como unos 10 años, prestamos equipo médico a pacientes encamados en sus casas, principalmente ancianos, enfermos y en pobreza. Venimos dando este servicio, no teníamos dónde hacerlo, porque además de prestar equipo médico, damos capacitación en el manejo del paciente y el manejo del equipo. Aquí van a haber unas aulas donde se va a dar esa capacitación. Y también para cuidadores, lo que es algunas charlas de la parte de psicología, parte social y cómo acompañar a estos cuidadores, que en realidad es un trabajo bastante duro. Pero sí queremos acompañarlos para que ellos se sientan motivados y que cada vez más tengamos adultos mayores enfermos en los hogares. Se espera que la obra esté lista en unos dos meses. El convenio con el ayuntamiento es por 25 años, con la posibilidad de prórroga. Para que esto sea una realidad, recibieron el apoyo de varios sectores. Y a la colaboración de la municipalidad, de Pérez Cedrón, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también nos está dando un subsidio para la mano de obra, diferentes organizaciones de aquí, del cantón, como Cámara de Ganaderos, Cámara de Cañeros, Cadena de Tallistas, Cadesur, Elupiap, Utreipés, Quebradores del Sur, Me está donando ese material que viene al fondo. Algunas otras personas, empleados del Hospital Escalante Pradilla, que todos los meses aportan con rajo a planillas, y también los jubilados, el grupo jubilado del Escalante Pradilla, también están haciendo un aporte importante a la construcción. Entonces, nosotros todos los servicios que brindamos son totalmente gratuitos. Por lo tanto, al no generar ningún tipo de recursos, lógicamente nos mantenemos con la donación de todos los de buena voluntad, y que creen en el proyecto, y que sabemos que entre más recursos recibamos, más servicios podemos dar a la población. La idea de la asociación es darle una mejor calidad de vida a esas personas que se encuentran luchando contra una enfermedad en sus casas. Es de capacitación. Nosotros promovemos que la persona enferma, mayor, tenga sus últimos días en su hogar, donde nació, creció, hizo toda su vida, y que pueda terminar el ciclo de vida en su hogar, donde toda la vida vivió. Eso es lo que nosotros promovemos. Nosotros aquí vamos a dar todo el apoyo necesario, el acompañamiento, y por eso es importante los recursos. Y valga la oportunidad para decirle a la población que necesitamos recursos, porque entre más recursos tenemos, más ayudas damos. Aquí queremos también hacer un lugar donde la gente pueda llegar a tener una consulta con un psicólogo, con un trabajo social, totalmente gratuita. Sabemos de que el mundo está muy agitado, muy acelerado, y hay gente que anda deseando un lugar de escucha. Queremos que ese sea un lugar de escucha, de mucha acogida, de mucho amor, y principalmente que la persona se sienta cómoda, y que el que llegue aquí, estresado y preocupado, se vaya con una paz. Para más información sobre la Asociación Raíces de Esperanza, está el número 8870-8529.